¿Acaso hay un regalo más útil que un móvil? Bueno, un móvil, una tablet, fundas, todo tipo de accesorios y además unos guantes para poder ir con el móvil mientras vamos andando por la calle. Todo esto y mucho más en Netgear. Hoy nos hemos venido a disfrutar de las maravillosas vistas que se pueden contemplar desde la ermita de Santa Bárbara de Valdealgorfa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya tienen el menú preparado para esta noche? Bueno, pues en cualquier caso vamos a ver qué previsión tenemos para estas navidades. Que, en fin, como pueden observar tenemos sol, tenemos anticiclón y esta va a ser la tendencia que va a continuar. Hoy ya presentamos el tiempo con abrigo, con bufanda, porque se han normalizado las temperaturas. La noticia fue el calor excesivo que hizo para la época del año en la que estábamos, pero la realidad es que ya se han normalizado. Hemos entrado en el invierno, ya tuvimos el solsticio de invierno. Por lo tanto, a partir de ahora empezará a alargar el día. Vamos a tener unas jornadas soleadas. Vamos a tener ya heladas por la mañana, sobre todo debido al fenómeno de inversión térmica. Ya saben que es que el frío se deposita en los valles y, sin embargo, en las medianías y en las alturas hace más calor. Por nieblas que se formarán también, sobre todo en Caspe, en el Bajo Aragón Caspe, en el Bajo Martín, incluso en el Bajo Aragón. No aquí a esta altura, a unos 600 metros de altitud que nos encontramos, pero sí por Alcañiz. No esperamos precipitaciones, no esperamos ni mucho menos tampoco nevadas. Así que disfruten de este tiempo, abríguense sobre todo por la mañana porque hará frío. Y como esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, el refrán que tenemos para hoy dice que el frío entra de repente entre Navidad y los santos inocentes. Les deseo una muy feliz Navidad. Tu ADSL por solo 9,95 euros al mes y además te lleva regalos seguro. Esto solo pasa con Netgear. ¡Gracias!